Un saludo para la universidad, para todos los profesores, para todos los estudiantes. Realmente lo único que va a transformar al país es la educación, la educación superior. Y esto, este es el futuro, la investigación, esa investigación que genera innovación, que resuelve los problemas de la población. Entonces sigan adelante, realmente el cambio que se está produciendo en la educación superior es abismal y la UTMACH es parte de este cambio. Felicitaciones por ese trabajo.